Música Me recuerda a las viejas tertulias que hacían la vieja guardia de los periodistas. Yo venía con mis compañeras, sobre todo periodistas de medios de comunicación, y me he dado cuenta de que el público era muy heterogéneo, que preguntaban que la profesión se aborda desde muchos puntos de vista y desde muchos ángulos. Muy bueno, espero que... espero repetir. El futuro del periodismo pasa por contar buenas historias y por el periodismo de calidad, lo cual, bueno, es una verdad que sabemos en España, lo que pasa que no muchos la practican. Yo creo que hay un futuro espléndido para las buenas noticias bien contadas, para el periodismo narrativo, lo que pasa no sé si hay un público dispuesto a pagar por ello. Para ser periodista tienes que tener una buena historia, contrastarla y contarla bien. Y eso es lo que llevamos haciendo los periodistas durante muchos siglos. Aquí ahora se cree que porque haya nuevos medios o nuevos canales hay que cambiar, pero el storytelling es, como tú has dicho muy bien, la esencia del periodismo. Hoy en día el problema sí es más o menos tiempo y recursos, porque tenemos que hacer muchas noticias cortitas para satisfacer la demanda increíble que hay en el mundo y es difícil encontrar este tipo de tiempo para hacer las investigaciones profundas y hacer proyectos que son bien complicados para poner no solo texto, pero vídeo, pero fotos y audio. Y mezclar todo eso requiere recursos. Lo que ha valido siempre es contar buenas historias con muchos detalles, con mucho cuidado y también con tiempo. Cuando se dice que no hay futuro para los medios yo creo que es un error, porque cuando se apela a la calidad y a la diferenciación es el gran camino de salida que puede tener ahora mismo el medio. Esto es fácil de decir, luego hay que hacerlo y para eso estamos los directivos y los que estamos coordinando y gestionando información permanentemente y coordinando equipos. A los periodistas les hace falta mucho trabajo, porque esta profesión sobre todo necesita mucho trabajo, hace falta valentía, hace falta coherencia, hace falta rigor y hace falta defender la profesión. Les diría lo siguiente, ellos tienen en sus manos la ocasión de presionar el botón de reset de toda esta profesión que es fabulosa y lo necesita. Para hacerlo tiene que tener cabeza, criterio para saber qué es importante y qué no.